Música Nos encontramos en el día de hoy para dar a conocer la programación de la edición del arte joven de este año 2021 Tendremos una realización de este arte joven diferente a la de años anteriores debido a las restricciones y al momento en el que nos encontramos La Concejalía de Juventud de este Ayuntamiento ha querido que el arte joven de este año que durara una semana Comenzaremos hoy 27 de septiembre con los diferentes talleres que se van a prolongar hasta el jueves 30 de septiembre y después el fin de semana seguiremos con las actividades culturales, lúdicas y de ocio Siempre el proyecto de arte joven ha tenido el mismo objetivo principal que es que los jóvenes tengan la oportunidad de mostrar y realizar su arte a través de una muestra cultural y de actividades que organiza esta concejalía También contaremos con la exposición fotográfica que la tendremos ubicada en la Casa de la Cultura Son todas las fotografías que han realizado los participantes del curso fotográfico de este año y también informar que todos los talleres que se van a realizar en los diferentes días en horario de tarde también van a realizarse en la Casa de la Juventud como punto de encuentro de los jóvenes durante todo el año pues ese será el lugar escogido para la celebración de los diferentes talleres Este año como novedad siempre hemos tenido en el arte joven en la calle toda la exposición fotográfica de ilustración, de arte, de escultura en lo que es la calle La Carrera y este año pues como novedad queremos mantenerlo dentro de los comercios de la zona de La Grotaba Hemos hecho una convocatoria a través del área para los comerciantes que quieran participar la verdad que son bastante y los jóvenes artistas, ilustradores, fotógrafos van a exponer su trabajo y su arte dentro de los escaparates de la zona comercial que estará desde hoy, lunes 27 hasta el domingo 3 de octubre que todo el público puede visualizar en los diferentes comercios de esta villa Inmersos ya en el fin de semana en el viernes día 1 en la Plaza Fanchelfaro tendremos desde las 3 de la tarde hasta las 20 el encuentro de arte urbano más de 10 grafiteros estarán ubicados en esa plaza donde estarán realizando sus trabajos in situ allí en el lugar y bajo la temática que la Consejería de Juventud ha decidido que serán los objetivos de desarrollo sostenible todos los grafitis que se van a pintar ahí estarán enmarcados dentro de esa temática finalizando la jornada del día 1 del viernes 1 nos trasladaremos a la sala Tobaldo Bower lugar cultural referente de la villa pues vamos a utilizarla también para hacer dichas actividades de esta área tendremos la actuación de Aristides Moreno y la asiento un brass band a las 8 y media un espectáculo que desborda energía haciendo un recorrido por los grandes éxitos del cantautor y fusionados con la banda y la verdad pues que nos inspira un momento de diversión y poder disfrutar de ello a continuación el sábado día 2 de octubre tenemos la actividad también dentro de la sala Tobaldo Bower que es la actuación del grupo Supositorio ellos han estrenado pues recientemente la obra La Nueva Normalidad en diferentes espacios como puede ser Teatro Guimerá auditorios de diferentes islas de Canarias y también hemos querido contar con ellos para esta edición del arte joven y ya metidos en el domingo día 3 tendremos pues dos espacios diferentes uno de ellos será la plaza del ayuntamiento que está ambientado para que los más pequeños de la casa puedan venir a disfrutar en familia junto a sus padres junto a sus abuelos de un show infantil de la circoneta de Totol Payaso que creemos que es apto para todo tipo de público y también está dirigido pues a los más a los más pequeños a partir de las 11 de la mañana y una vez finalice esa actuación nos mudaremos a la plaza de la constitución para seguir con otra parte de la programación con la actuación de Huichu también para los más pequeños finalizando pues el domingo día 3 vamos a tener la actuación del grupo Delirium Teatro con la obra Arizona que nos hace reflexionar pues entre la migración violencia de género el movimiento entre fronteras y creo que hemos acertado y que ya las entradas que están puestas en la plataforma pues ya se van acabando en primer lugar agradecer al Ayuntamiento de La Orotaga y a la Consejería de Juventud el hecho de haber apostado por mi trabajo para la realización de la cartelería de Arte Joven 2021 la idea principal la idea principal era realizar un cartel moderno y minimalista mediante el uso de formas geométricas y una gama cromática variada para representar las principales actividades que se vienen desarrollando en Arte Joven de esta forma se consigue un cartel universal comunicativamente hablando y de fácil entendimiento para el amplio espectro de público que acude al evento que es sin duda una cita obligada para el talento emergente de la villa bueno pues eso muchas gracias el Arte Joven ya no es un día ahora es una semana entera con varios actos con varios lugares con varios sitios donde se combina varias cosas recuerden que el tradicional Arte Joven era un día una mañana un domingo de 10 de la mañana hasta las 3 ahora pues se difumina durante varios días creo recordar hasta el día 3 y bueno ahí podremos disfrutar aprovechar contemplar artistas foráneos y también muchos artistas de aquí las escuelas nuestras municipales la gente que nos esté viendo que esté tranquila esto es un Arte Joven responsable tranquilo sosegado y seguro es decir todo está bajo control esto no se trata de aglomeraciones no se trata de venir a pisotearnos unos a otros no se trata de como antes es un Arte Joven de en 4 horas 15.000 personas juntas no es toda esta tranquilidad teniendo como lugar base o como célula madre el Auditorio Teobaldo Pobre donde como el concejal dijo ahora pues entramos en la plataforma en Tiquetit y tranquilamente podemos optar al espectáculo o a lo que nosotros queramos ver todo es a coste cero es un Arte Joven gratuito financiado con dinero público y con colaboraciones que siempre tenemos de el Cabildo el gobierno es decir seguimos dinamizando el aspecto juvenil para los más de 10.000 jóvenes que en una villa como la nuestra y y y y y y y y